Buenas familias, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Pues como veis, esta es la sorpresa que tenía yo para ustedes. Pues nada, estamos andanditos, diréis dónde vamos a ir. Mirad, qué belleza. ¡Vamos, Amy! Como veis, mirad, ahí está, con su perro. Ahí está la Patri. Estos son... ¡Ay, estoy fisiadita! ¿Cómo se llama esto, hija? Sopla, ¿dónde se llama? Aceitunero de esos, aceitunas. Los árboles de las aceitunas. Y ahora os voy a enseñar todo lo que hay por aquí. Y os diré la gran noticia que os tenía guardado. ¿Qué hay, qué hay? ¡Mirad el árbol! El árbol de las almendras. ¿Dónde está que no lo veo bien con el sol? Aquí, ¿no? Sí, ahí, ahí. La voy a ampliar para que la veáis las almendras que están para ahí. ¡Ahí están las almendras! ¡Dónde está! ¡Omás, qué pincho es eso! Ten cuidado, ten cuidado. Vamos a quedar aquí los días. Mirad, aquí están verdes todavía. ¡Mira por aquí! ¡Mamá! ¡Qué guay! Mirad todas las que hay. Ahí vamos, un montón. Mirad, están por aquí verdes, ¿veis? Mirad aquí. Almendrillas. ¡Maravilla! Bueno, pues seguimos andando, que ya estoy reventada. Mirad a la Amy con su Coca-Cola andando. ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Qué pena! ¡Vamos! Así me quito un ratito también de allí. De la casa. Y vais a ver la gran noticia que os tengo preparada. ¿Vale? Y mirad, mirad qué cosa más bella. La de una, a la de dos. ¡Y aquí está la sorpresa! ¡Vamos a abrir la cancela! ¡Nuestro campo! ¡Bien! ¡Ahora lo ponemos por dentro! Aquí está la llave, vamos a abrirla por primera vez con la familia. Bueno, espero que os guste y le deis muchos likes. Que veréis el procedimiento de la casa, pero que vamos a construir. Y con el tiempo se podrá hacer para lo que es casa habilitada. Mientras que no pasan los pocos de años. Bueno, nos podemos conformar con lo que estamos usando. Como veis esto, hay que hacerle muchas cosas. ¡La piscina! ¿Veis? La piscina, viste. Mira, venga, vamos para acá, venga. Venido, venido, porque vamos a... Carmen, no pasa nada. ¿Veis? Espérate, vea. Bueno, pues ya lleguemos aquí. Esta es la cabaña que quieren tirar a esta gente. Quieren quitarla y ponerla de nuevo. Vamos a poner cañas nuevas para tener unas sombras. Es para cuando vengamos con los niños. Haremos, si se puede, vamos a hacer también una silla. Hay unos sillones de pared. A lo de beira. Sí, mira. Por aquí tenemos una casita para meter las cosas de la comida, que realmente es el pozo, pero está muy bien cerrado. ¡Mamá, quiero caca! Mira. Quiero caca. Quita un momento. Queda, quédate, que la mire. Mira, ahí viene. Queda, quédate. A ver, quédate. Mira, o vea la silla. Quédate. Las manos. Las manos. ¡Qué guay! A ver, me dejas pasar. A ver, quédate ahí. Fija, venga, vamos a mirar. Bueno, pues ahí, como veis, todo lo que es campo. Mira. Ay, la lagartija, no pasa nada. Bueno, ahí graba un poco por ahí. Dejadme pasar. Ahí, ahí para meter las cositas de la comida cuando hay nada ahí. Las cosas, las herramientas. Mira. Mira. Sí. Ay, así. Uy, sorprende. Como veis, la patria se ha salido para afuera que tiene miedo porque ha visto una lagartija. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Una, como una... Quita, jarrón, no quiero jarrón. Es una calabaza. Sí, poquito, para tirar la mierda. A ver. Pero, esta no es. Mira, esta es la bomba del agua. Que ahí está el pozo. Y esto, veis, es una casita, vamos, es una casita chica. Por nada, mis amores. Que esto, poquito a poco, será otra nueva aventura en el canal. Que espero que tengan mucho apoyo. Que esto lo vamos a ver desde el principio hasta el final. Aquí lo que vamos a hacer cuando se pueda, poquito a poco, lo primero es limpiar. Hay que limpiar un montón, como veis. ¿Veis? Hay que limpiar muchísimo. ¿Vale? Ahí. La silla. Bueno, y por aquí hay que limpiar mucho. Hay mucho que hacer. Esto será poquito a poco. Ustedes veréis todo lo que se hará. Mira la Emi. ¿Cintilante? A ver. Claro. Y nada, estamos esperando ya... ¡Vale! Se caído ahí a casa. A coger agua y cosas de zapatos. Niño, para comer y todo. Y por allá abajo hay limoneros. ¿Veis? Esto es un limonero. Limoneros y eso. Y ahora os vamos a enseñar otra cosita más. Que es súper bonito. Mira, un limonero. Y son higos, ¿no? ¿Era Patrick? Sí. Esos higos chungos. Higos. Mira qué guay. Mira. Este robo es blanco. Sí. Oh, no. Ahora, venga, vámonos con nosotros. Mira qué belleza de aquí. ¿Qué andamos? Ahí me he comido unos pocos de macarrones. Con unos huevos batidos. Mira esta gente ahí. Mira la Emi. Mira esta gente. Está haciendo una piscina casera. Para que no pasen calor a los niños. ¡Vamos!